¿Qué onda amigos de Youtube? Sean bienvenidos a otro nuevo video Pues aquí tenemos ahora a Brigitte que se puso a cocinar junto con Karime y con Paola Y pues bueno aquí tenemos como están pasándola bien, están cantando Mientras cocinan, al parecer va a ser de comer una especie de alambre Brigitte Desde ahí lo propuso y le dijo Mariana que sí, que sin ningún problema si quería podía cocinar Y es que hemos visto que Mariana hasta cierto punto se pone un poquito celosa Con la cuestión de la comida, de que ella literal ya puso las reglas De que cuando se pide, que se va a pedir, porque distribuye la comida Por ejemplo no deja que hagan todos sus platillos Porque Sabine quería hacer un pastel azteca Y el momento cuando surtieron la despensa Sabine quería hacer eso y esta Mariana le dijo en la de no, a ver para empezar No hay chile poblano Y en segunda, si quieres hacer comida Yo te explico porque la tienes que hacer con los ingredientes que toda la casa pida No con los que tú quieras Entonces se puso un poquito pesada con la cuestión de la comida Se ha puesto un poquito pesada Y en esta ocasión lo vuelve a hacer Ahí está, aquí está Paola Ya picando la piña Y pues como les digo Ellos ya van a hacer su propia comida Mínimo por el día de hoy Le quitaron la cocina a Mariana Por ahí decía ella que según está quedando muy bueno Que huele muy bien Y enseguida va a juzgar la comida de Brigitte Y es que como sabemos Desde ayer Mariana se la ha estado pasando Diciendo que ella no soporta a Brigitte Que simplemente la controlen Porque si no ella va a estallar Desde que le dijo que quería cocinar Como que Mariana todavía le tomó más rencor Y bueno ahí está Sabine También ya les está ayudando a picar para la comida El desayuno si lo hicieron cada quien Solo la comida es la que ya la está haciendo Brigitte Y pues ahí está ya todo picado Enseguida aquí Gala Supuestamente les iba a ayudar Karime es la que está haciendo esto Con la finalidad de callarles la boca A Mariana y a Gomita Ya que ya se enteró Todo lo que están diciendo de ella Y obviamente no se lo tomó de una buena manera De hecho en redes sociales Todo el mundo está diciendo Que Karime ya debería de defenderse Acá lo podemos ver Por acá fue Aquí dice un comentario Dice Sé que Karime cambió Pero necesito que se defienda Con esas frases icónicas Y aquí está Esta Karime Cuando entró Rocío A la Acapulco Shore Que fuéramos tan buenos Ni estuvieras tan buena Pinche nalgas de cebolla Porque están para llorar Y bueno Muchos están pidiendo Que vuelva esa Karime mínimo Para poner en su lugar A Mariana y a Gomita Que se la han pasado criticando A medio mundo Si no es a Gala Es a Brigitte Si no es a Brigitte Es a Cian Hoy estuvieron criticando a Cian Si no es a Cian Es a Sabine Si no es a Karime O sea literal A todo mundo Ya Se Ya le hicieron papilla Ahí en Cuarto Tierra Ya lo criticaron como nunca